La propuesta de los 15 puntos surge de una caracterización, digamos, de la salud en riesgo, el derecho a la salud en riesgo. Es un proceso de reforma que, calcado, se está desarrollando en buena parte de la región y en algunos países llegó a su punto máximo, como en Colombia, en Chile, en Uruguay, en otros países está por la mitad, digamos, como en el caso de Argentina. Y que esa estructuración inicial que se dio en épocas de Menem, no se desmontó el modelo de autogestión hospitalaria, la desregulación de las obras sociales, la libre elección, el PMO, digamos, las bases sustantivas del modelo de aseguramiento que se quiere implementar en la región. Y Macri produce una aceleración de ese proceso de reforma que es la CUS, el cobertor universal de salud, que no es otra cosa que una aceleración de ese proceso de reforma haciendo centro en el sistema público de salud. Lo que queremos hacer es que estos puntos que se están elaborando, que se están aprobando y que cada día son más de 150 organizaciones que participan de este espacio, donde ATE tiene un rol muy importante, no el único, pero muy importante, la central tiene un rol muy importante y no el único, es que queremos llevarlo a las distintas regiones de Jujuy a Tierra del Fuego para que los trabajadores, que sí tienen una herramienta organizativa, que es la de la Asociación Trabajadora del Estado, lo tomen como propio para poder defender una salud pública gratuita y solidaria. Y los sistemas de atención están en riesgo, primero porque la desjerarquización del Ministerio es, entre otras cosas, la pérdida de capacidad del Estado, digamos, para ese liderazgo de políticas públicas y garantizar derechos. El decreto, por eso el primer punto de estos 15 puntos es que el Ministerio debe volver a ser Ministerio, porque eso significa que el Estado debe comandar y liderar las políticas de ciudadanía y debe asegurar ciudadanía. El instrumento que operacionaliza, digamos, el pasaje de la salud como derecho a salud como mercancía es la CUS, por lo tanto hay que derogar el decreto de la CUS. Y hay que poner en marcha toda la artillería, digamos, de procesos y logísticas para que la salud vuelva a garantizarse. En eso, trabajadores y trabajadoras es el instrumento indispensable. Se puede tener más tomógrafos, menos tomógrafos, más infraestructura, menos. Lo que no se puede es tener menos trabajadores y trabajadoras, porque eso significa menos salud. Por eso que esta herramienta que estamos intentando hacer de juntarnos con los que nos junta, que es el compromiso de que los hospitales públicos tienen una razón de ser, es fundamental que la podamos federalizar en un compromiso que nos una a lo que realmente queremos. Nadie va a defender lo que no quiere, nosotros tenemos este compromiso de defender el rol del hospital público, de las políticas generales de la salud pública y combatir con el gran negocio de la salud, que es lo que ha priorizado el gobierno nacional desde que está Macri fundamentalmente en el gobierno.